hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal mi mundo repostero yo soy stephanie y el día de hoy quiero compartirles esta rica receta de una torta de naranja con este delicioso glaseado de leche condensada esta receta está muy fácil de hacer y además muy rica así que si quieres aprender cómo hacer esta torta quédate viendo este vídeo para esta receta necesitamos harina de trigo todo uso o sin preparar polvo para hornear sal huevos azúcar aceite jugo de naranja y ralladura de naranja comenzamos agregando los huevos en un bowl y batimos un poco con un batidor globo esta receta también si quieren la pueden hacer con una batidura agregamos también el azúcar y mezclamos hasta incorporar todo muy bien ya que los huevos y el azúcar están bien integrados agregamos el aceite poco a poco y mezclamos hasta que todo esté bien incorporado luego agregamos la ralladura y el jugo de naranja y mezclamos hasta integrar ya que todo está bien integrado y tenemos una mezcla homogénea con un colador vamos a tramizarlo seco sobre la preparación en este caso la harina y el polvo para hornear en este punto también integramos la sal voy a tramizarlo por partes para que no se formen grumos también sólo la primera parte integro muy bien con el batidor globo y luego también sólo la siguiente y así hasta terminar con la harina y listo ya cuando no veamos restos de harina podemos dejar de batir y es así como debe verse la mezcla acá tengo mi molde que es el que estaré utilizando y está previamente engrasado ahora agrego toda la mezcla en él y lo llevo a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 40 a 45 minutos o hasta que al introducir un cuchillo éste salga limpio y sin restos de masa ya que nos aseguramos de que nuestro bizcocho está listo lo vamos a dejar reposar y enfriar antes de desmoldar ya que la torta reposó y está un poco más fría podemos desmoldar y así es como queda este riquísimo bizcocho súper rico esponjoso y con mucho sabor a naranja para decorarlo y darle un toque más bonito y rico haremos un delicioso glaseado y para esto necesitamos leche condensada jugo de naranja y jugo de limón preparar este glaseado es súper fácil simplemente agregamos en un bowl la leche condensada bien fría y el jugo de naranja mezclamos y por último agregamos el jugo de limón cuando todo esté bien mezclado refrigeramos por 15 minutos ya que la torta está bien fría podemos glasearlo con esta crema que está muy rica para decorar agregaremos un poco de ralladura por encima y unas rodajas de naranja y listo así es como queda esta deliciosa torta está súper rica y muy fácil de hacer te invito a que pruebes esta receta y me comentes qué te pareció cortaré una porción para que vean cómo se ve por dentro súper suave esponjosa y deliciosa y bueno amigos hasta aquí llega el vídeo de hoy espero te haya gustado y si fue así no olvides suscribirte al canal darle un like y ayudarme a compartir todas las semanas hay nuevos vídeos con nuevas recetas hasta la próxima